Música 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 Nuestros pecados y nos lleven a la vida eterna. Amén. Meditar en ella es prudencia consumada. El que vela por ella pronto se ve libre de preocupaciones. El que vela por ella está sedienta de ti, Señor, Dios mío. Nosotros, los que vivimos y quedamos para cuando venga el Señor, no aventajaremos a los difuntos, pues Él mismo, el Señor, cuando se dé la orden a la voz del Arcángel y al son de la trompeta divina, descenderá del cielo. Lo que cada uno de nosotros hemos recibido del Movimiento Junior es algo que nos ha marcado, algo que tenemos dentro del nuestro corazón, algo que no olvidaremos nunca en la vida. Y por eso hoy queremos dar gracias todos juntos al Señor. Esta celebración nos tiene que ayudar a crecer en esa amistad con el Señor. Aquella amistad con ellos sea cada día más fuerte. Lo que hace todo el movimiento, una familia, es que todos somos, queremos ser amigos del Señor. Aquella amistad con ellos sea cada día más fuerte. Roma, San Juan de Letrán, 28 de septiembre de 2023. Queridos chicos, por medio de los buenos oficios de la Anunciatura Apostólica en ese país, me habéis hecho partícipe de un lindo acontecimiento, la celebración del 40 aniversario de fundación de Juniors Movimentio SESA, que realizaréis de un modo especial el próximo 11 de noviembre en Valencia. Os agradezco este gesto y os acompaño con mi oración en este tiempo de alegría y acción de gracias. He sabido que en vuestro movimiento os une un elemento particular, la pañoleta diocesana, que es símbolo de vuestra comunión y dedicación a la Iglesia. Qué importante es tener signos que nos identifiquen y que den testimonio de nuestra fe a las personas que nos rodean. También Jesús nos dejó un distintivo que nos debe caracterizar a todos los cristianos, el amor que nos tengamos unos a otros. Os animo a llevar este distintivo del amor fraterno a donde vayáis, siendo constructores de comunión e irradiando la alegría del Evangelio en cada uno de vuestros ambientes, especialmente en vuestras familias, con vuestros amigos y en vuestras parroquias. Que Jesús os bendiga y la Virgen Santa os cuide. Y, por favor, os pido que recéis por mí. Fraternalmente, Francisco. A todos los chicos, a todos los niños, un saludo mío y, por favor, recen. Recen por mí, recen por su padre, por su abuelo, recen por todos. Porque la oración de los chicos es muy fuerte. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Mi nombre es mi amor. Es mi amor, es mi amor, limitationscę la banda de los que no tienen bares. ¡Viva! 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 Espero de corazón que el de hoy haya sido un día que recordéis por mucho tiempo y que el Espíritu Santo haya llenado de esperanza vuestro corazón para seguir trabajando por este movimiento de evangelización. A aquellos de vosotros que hoy estáis sentados en las gradas y que dentro de unos años estéis preparando el 50 aniversario, recordad que Dios no elige a los capacitados, sino que capacita a los elegidos. Y os lo digo por experiencia. Me agradaría finalmente donar gracias al Nostre Pare, donar gracias a Déu per la Seua obra tan ben feta, perfecta diría yo, que es Juniors a la Nostra Diócesi, per permetre'ns descobrir aquest estil de vida i per confeccionar-nos com a cristians. Acaba amb un missatge per al futur. Juniors serà el que és en la mesura en que siga fidel a l'Evangeli. Jo torno a repetir. Juniors serà el que és en la mesura en que siga fidel a l'Evangeli. No podem ser altra cosa sinó evangelizadors. Res ens derrotarà si és així. I recordeu sempre que no hem arribat a estar així per deixar de creure en el que som. Voleu saber què és el que som? Ajudeu-me, per favor. Juniors serà! Juniors serà! ¡Gracias! ¡Gracias!